y.noticias.com estuvo en el backstage de la obra teatral Familia Imputada en el Teatro Premier de la Calle Corrientes Bueno, primero saludar a toda la gente de y.noticias.com Un besito grande, a la fanpage, a el twitter, a la página web A todos, a todos Y bueno, y acá estamos con papá que... Nada, es una locura todo lo que pasa Papá es un hombre que ha trabajado mucho durante toda su vida Hizo una diferencia económica Es suficiente para mantenerla Claro, tanto a mamá y a mí Y yo que soy Rosita, la que la gente ve los avances de pasión La que gasta, la que baila, la que quiere soñar La que quiere vivir de la televisión, de los shows Y papá que por ahí... No le gusta tanto, no le gusta tanto Más seriote Más seriote, por ahí quisiera que yo sea A mí me gustaría que seas abogada Abogada Siempre me miré ¿Te acordás de chiquita? Ya te lo decía Sí, sí Estudiaba Estudiaba Pero ella se iba a los caballos, al deporte Que me parecía una cosa bien Pero después dejó el deporte y empezó con otras cosas Con el futerío, el quilombo, el quilombo No, quería decirlo El quilombo Sí, es verdad Mi papá que bueno, hizo tantas empresas Y ahora tiene unos amigos allá en... En Panamá En Panamá Bueno, Florencia es una de las mejores amigas de Rosita Y en realidad soy Florencia a mitad con Marcela Con todo lo que sucede en Pasión de Sábado Que es un poco lo que trajimos aquí al teatro Y lo que la gente también tiene ganas de ver Esta cosa de que somos amigas Nos queremos Al mismo tiempo nos odiamos Nos llevamos bien Nos llevamos mal Aquí en el espectáculo Justamente en la obra Lo que nos separaría Sería un hombre Por el cual Sí, a las dos nos gusta el mismo Y bueno Rosita viste que nunca quiere perder nada Y que ella se cree que es la diva total Ahora se cree que es la diva de la calle Corrientes Entonces imaginate que viene por todo Así que acá estamos Así, peleándonos Y todos los días Como es muy golpeada Este, sí Ya no se me... En verano voy a salir toda vestida de invierno Pero no, feliz La verdad es muy feliz Malcriada Y bailantera El bobos Malcriada no Malaprendida en todo caso Y bailantera obvio Hasta la muerte Me llamó el director Hernán Aguilar Al cual aprovecho para agradecerle Y primero me dan el texto Lo leo Me pareció muy divertido Me pareció muy divertido Pero nunca me imaginé Que iba a ser tan divertido Porque una cosa Cuando uno lo lee Por ahí se lo imagina Y otra cosa Comenzamos que también Gaby y Rosita Improvisa mucho Arriba del escenario Y tiene esa impronta Y eso que él le agrega Que hace que el texto Sea mucho más divertido Y más enriquecedor Pero cuando lo leí Me gustó Me pareció muy copado El elenco También era un elenco Muy digamos Que me interesaba Formar parte Así que nada Después conocí a Gaby Y a Diego Y bueno Obviamente Ustedes lo conocen Son tibes que Naduran mucho Le ponen mucha garra Así que yo Por mi parte Estoy muy agradecido De trabajar Para esta productora Para los chicos Y bueno Empecemos Obviamente Lo mejor Para esta pintura Sin que yo Lo autorice No, no, no Sin que yo Lo autorice ¡En que yo Lo autorice! Es claro Y congeniamos mucho Todos Nos llevamos bien Y eso hace que Te diviertas Aparte Pasan cosas Que son sorpresas Es decir No todas las funciones Son iguales A Gaby De pronto Se le ocurre Algo Lo tira Y uno Contesta A su vez Sobre eso Sobre la impronta Claro No es que todo el tiempo Suceda eso Pero hay veces Que sucede Y es lo que provoca La chispa Que hace que también Nosotros nos divertamos Mucho Con lo que está pasando Y punto noticias.com Con la señora Monica Villa Cristina ¿Cómo es esta Cristina Monica? Mirá Es una buena mujer Enamorada de su familia Que Bueno Adora al marido Y a la hija Pero Toma bastante alcohol Para olvidarse Lo infeliz que es Porque El marido Está todo el tiempo Trabajando Y no le da Mucha domición Y bueno Al final de la obra Este Toma una decisión Y eso lo moviliza Y eso lo moviliza Al marido Para que Se dé cuenta Que se está perdiendo Lo mejor Que es Su mujer Y su hija A eso iba a apuntar Te da Esa última parte Te da vuelo Para también Desarrollar Tus dotes En el drama ¿No es cierto? Y la facilidad Con que pasas De la copia En el drama Es asombrosa Eso te lo permite El personaje Sí Me lo permite ¿Y qué pensás El texto? ¿Cómo lo estás viviendo? Mirá Con mucha alegría Porque además El mensaje que damos Es muy Humano Cariñoso Y sencillo Sí No es algo Ambuloso ¿Y ser la mamá de Rosita Cuesta? No Es divertido Bueno ¿Y el esposo? Es un encanto Trabajar con Jorge Martínez También Sí Es un encanto Un encanto Porque es un comediante De primera Lo importante es que se divierte ¿No? Y hace que la hora Y veinte Que dura la hora La pase volando Porque se divierten Ustedes Y hacen divertir Se pasa volando Cuando empezamos Uno dice Recién empezamos Y de pronto A veces Jorge me dice Ya termina la obra Y no me di cuenta Se pasó Así Sí Se nos pasa muy rápido Bueno Mónica Primero agradecerte Y después felicitaciones Por este éxito Que fue a mi imputado De jueves a domingo Así que Bueno Gracias por habernos recibido Para i.noticias.com Bueno Gracias a vos Y los espero a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video